¿Tiene o no Barranquilla centro histórico? ¿Qué está pasando con el centro histórico de Barranquilla? Esta y otras preguntas es la que se hacen los ciudadanos quienes no pueden disfrutar de lugares como el Parque Cultural del Caribe, el Museo del Caribe, el Teatro Amira de la Rosa o Bellas Artes, lugares que poco a poco han ido cerrando debido al degradamiento de su estructura. ¿Quién responde? Veamos. Desde el año 1960, el centro histórico de Barranquilla comenzó a sentir el abandono administrativo. Desde entonces, su decadencia ha ido al ritmo de las nuevas obras urbanísticas de la ciudad. Y aunque en el año 2008, el Ministerio de Cultura apoyó la recuperación del centro histórico con una cifra de más de un billón de pesos para el diseño y estudio de los espacios públicos, hoy, 58 años después del inicio de esta catástrofe cultural, lo único visible es la pérdida de identidad que sufre Barranquilla. Son pocos los que dan la cara. Mientras tanto, lugares como el Museo de Arte Moderno están estancados en su renovación. Otros, como el Museo Romántico, han sido olvidados. Al final, lo único cierto es que el centro histórico de Barranquilla se está quedando sin oxígeno. Reportando para el Punto Noticias, Martín Elías Pacheco. ¡Gracias!